¡Arrancan! Segunda fecha del Campeonato Nacional de Pista de Motonáutica México y el primer desafío náutico para motos acuáticas en los raudales de los Sumacinta Sábado 23 y domingo 24 de abril Tenosique te espera para que disfrutes la inmensidad del río y el cañón de los Sumacinta Disfruta de la velocidad de la Fórmula 2000 y Fórmula 3000 Motores fuera de borda Desafiando el río más caudaloso de México En el río Sumacinta, la motonáutica es en serio ¡Te esperamos!